y ya los males en este rafael buenas noches hoy vamos a hablar de dos errores que cometemos mucho un error es que creemos que lo podemos hacer todo a la vez o cambiar todo de un cantazo y el otro error que cometemos es que nos creemos que porque las cosas no nos salen perfectamente H no nos quiere repito hoy vamos a hablar de dos cosas fundamentales una de ellas es cometemos el error de que queremos cambiar todo para bien rápido pero queremos cambiar esas malas cualidades que tenemos o esas cosas que sabemos que estamos haciendo mal las queremos cambiar para bien todo hacerlo rápido eso es un error que vamos a hablar y el otro error que vamos a hablar es que nos creemos que porque las cosas no nos salen perfecto Haché no nos quiere esos son dos errores que cometemos constantemente y no nos ayudan en nada nos ayuda a echar hacia atrás vamos a ver ahora cómo vamos a explicar algo de esto vamos a ver para entender esto primero la cosa que vamos a hablar es de lo de cambiar todo para bien o todas las cosas mejorar todas las malas características para bien tienen que entender bien claro que es imposible rectificar todo de una sola vez es imposible que tú de hoy a mañana ya tú seas un santo y hagas todo perfecto es imposible y la mala inclinación que es bien astuta y a ella le encanta hacer esto y nos hace olvidar este factor bien importante que es que no podemos rectificar todo a la misma vez nos creemos que porque hacemos dos o tres cositas buenas que ya estemos santos y ahí está el problema tenemos que tener el punto bien claro de que no podemos rectificar todo a la vez o que no pueden mejorar de un cantazo y que ya de hoy a mañana tú vas a tener todo eso espiritual que tú quieres y vas a llegar a todas tus metas espirituales tienes que entender esto bien claro para que la mala inclinación no domine no te domine cuando tú veas que en una área estás mejorando y en otras áreas no estás mejorando si le haces caso a la mala inclinación de que wow pero eres un fracaso no estás mejorando en todo ese es un error bien grande tienes que saber que todo se hace poco a poco ejemplo vamos a imaginar que alguien tiró una caja o un saco de billetes de dinero de arriba hacia abajo y tú estás abajo cuando los billetes van el dinero va cayendo si tú lo tratas de coger todo de una vez no vas a coger ninguno pero si coges uno a la vez y después sigues hacia el otro después sigues hacia el otro vas a coger mucho dinero pero si queremos cogerlo todo a la vez al final y al cabo no tenemos nada porque no nos enfocamos en una cosa a la vez ya tenemos este punto bien claro de que no lo podemos resolver todo de un cantazo al tener esto bien claro y al tener que vamos a ir creciendo poco a poco no nos vamos a poner en depresión y no nos vamos a desesperar cuando no estamos avanzando como quisiéramos avanzar tenemos que entender eso y eso es un principio bien importante en nuestro trabajo en esta tierra que es rectificar y mejorar llegar a nuestro potencial Hashem su finita misericordia él sabe que tenemos que trabajar duramente para llegar a esto esto se sabe él sabe que él nos creó él sabe nuestras capacidades él sabe que esto es un trabajo duro de poco a poco llegar a nuestro potencial espiritual pero ahí viene el otro error que es que nos creemos que cuando las cosas nos van mal Hashem no nos quieren ese es el segundo error y lo vamos lo estamos uniendo con el primer error el primer error ¿cuál era? no sé si se recuerdan que se creen o nos creemos que podemos mejorar todo de un cantazo al caer en ese error ya la maniquinación domina sobre la persona Dios libre haciéndolo sentir que es un fracaso y que no puede hacer nada espiritualmente y cuando entramos en ese error error creemos y por ahí viene otra cosa mala también que nos va a afectar y es que creemos que cuando no nos salen las cosas como queremos que Hashem no nos quiere y eso es un error bien grande pensar que porque no nos salen las cosas como queremos espiritualmente o físicamente o materialmente la maniquinación nos hace pensar que ya Hashem no lo quiere y eso es un error cuando las cosas no nos salen como queremos o si no trabajamos en nosotros poco a poco y ya somos santos de un de un día para otro el mundo Hashem no lo creó así esta es la forma o la única forma de ir o de estar verdaderamente cerca de Hashem porque si lo mejoramos todo para que necesitamos Hashem y si no nos vienen dificultades para que necesitamos Hashem y nosotros como seres humanos tenemos esa cualidad una cualidad una mala característica que nos quejamos y cuando vemos que las cosas están bien nos olvidamos y somos malagradecidos y nos olvidamos de Hashem si tuviésemos todo fácilmente rápido nos olvidamos de Hashem pero ahora ya porque las cosas no te están saliendo como tú quieres vas a desesperarte lo vas a coger con cambio y vas a trabajar en ti paso a paso te vas a enfocar en una cosa que sabes que estás haciendo más mal lo más que necesites que sabes que en eso estás fallando en esa cualidad espiritual vas a estar fallando te vas a enfocar en esa cosa en ser en vencer eso vencer esa mala inquinación que te afecta espiritualmente vas a enfocar en toda tu fuerza en esto le vas a pedir a Hashem todo el tiempo por eso hasta que lo domine y después vas de paso cambiando de cosa en cosa no quiere decir que no vas a pedir por lo otro que sabes que estás haciendo mal pero vas a enfocar toda toda más tu fuerza por lo más que tú sabes cada cual sabe que es lo más que la persona está fallando o está fallando o se le hace difícil pues te vas a enfocar en eso con toda tu fuerza cuando domines esa mala cualidad brincas a la otra cualidad y pones eso toda tu fuerza en esa y así poco a poco vas a vencer pero no te puedes desesperar ya porque no cambias de un cantazo o porque no eres santo o porque no haces milagros no te puedes desesperar tienes que ir paso a paso y poco a poco vas a ir mejorando pero como repetí como digo voy a repetir si lo queremos coger todo de un cantazo y caminar y ya estar flotando en el aire al final y al cabo no vamos a hacer nada es bien importante paso a paso con firmeza y vamos a lograrlo otra cosa es que cada día tenemos que trabajar y esto no es algo de que un día así un día no no podemos bajar la guardia porque como dicen nuestros sabios todo igual que nosotros nos levantamos la mala inclinación se levanta todos los días pero con más fuerza todos los días nosotros debemos levantarnos con más fuerza y pedirle todos los días a Hashem que nos ayude en esa cosa mal que estamos haciendo pero si tú bajas la guardia por un día en ese día se te va a ser difícil y Dios libre que caigamos en pecado y como vas a hacer esto vas a orar vas a hacer esto con una una oración vas a hablar de Hashem de todo corazón y con toda tu fuerza como si no hubiese nadie que te pueda ayudar que no hay nadie que no puedes pensar en cosas por allá por acá todo el tiempo es Hashem te vas a enfocar todo el tiempo con una fe perfecta en Hashem y con confianza en tu plegaria y con confianza en Hashem que te va a ayudar y ahí lo vas a poder lograr pero si dudamos de nosotros o hay una mínima duda que Hashem nos puede ayudar no va a ser igual que te va a ser más difícil vencer la quemará en el tratado de Rochechaná cuenta de Rabí Meir que habían dos personas enfermas y dos personas que estaban en cárcel para ser condenados a morir los cuatro personas oraron a Hashem uno de los enfermos se salvó y uno de los que estaba condenado a muerte se salvó los cuatro oraron ahora la pregunta es ¿por qué dos se salvaron? y ¿por qué no? la Gemara dice que ellos oraron con la plegaria perfecta oraron con una plegaria de corazón si es la palabra correcta una plegaria perfecta ahora ¿qué es una plegaria perfecta? una plegaria perfecta es tener totalmente sin dudar nada y ahí es que vamos a ver un milagro como tenemos esa plegaria fe que no tenemos o ejemplo voy a dar un ejemplo necesita una cantidad de dinero necesita vamos a ponerle mil dólares pero tú estás orándole a Hashem que necesita mil dólares Hashem necesita mil dólares pensando en que fulano te los va a dar no Hashem necesita mil dólares si vienen vienen por donde Hashem quieras pero no puedes pensar en otro tipo de dinero pon toda tu fe y toda tu plegaria en Hashem y vamos a empezar a ver milagros y vamos a empezar a ver maravillas vamos a dar un repaso de lo que dijimos hoy gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video es importante denle me gusta el video mientras más personas llegue a este video mejor es so ok vamos a repasar dos errores bien común que hacemos a diario es creernos porque las cosas nos van mal o no o no nos van como queremos que Hashem no nos escucha eso es un error bien grande porque porque si las eso es lo que te hace pensar la mala inclinación si las cosas no fueran como quisiéramos no buscar no buscar el amor y Hashem creó este mundo para que lo busquemos el segundo error es que creemos que lo podemos hacer mejorar todo de una sola vez y si no tenemos esto bien claro vamos a ser presa de la mala inclinación nos va a dominante Dios libre tenemos que entender que esto es un proceso poco a poco y paso a paso que vayas en un paso a la vez pero si quieres dar todos los pasos de un cantazo o quieres agarrarlo todo de una vez no vas a hacer nada no vas a avanzar puedes dar unos pasos pero vas a echar a hacer nada y por último la historia de lo que aprendimos en la semana de Reavimein tienes que borrar una pregaria perfecta y que es la pregaria perfecta poniendo toda tu confianza en Hashem en nadie más no en que Hashem pueda usar esto no es Hashem el método que él vaya a usar él sabe él es Hashem yo no sé él sabe con eso espero que pongan esto en práctica y hoy hablen de Hashem con Hashem de todo corazón y no se sientan tan mal no se sientan tan en depresión porque no avanzan como quisieran con calma lo vamos a lograr pero poco a poco con mucha plegaria con mucha oración vamos a ver por aquí quién nos está viendo por aquí vamos a ver por acá vamos a ver por acá nos está viendo ver Benadad Bárbara me pueden escribir si quieren me pueden pueden escribir por aquí por mensaje por la página por las mismas páginas donde están viendo el video o me pueden escribir a mi Facebook personal que se llama el seguidor del Rabin Akman salón a Olga salón a Tatiana a Israel a Almita gracias a todos por aquí nos están viendo espera que se me cae esta cosa y por acá nos está viendo vamos a ver por aquí que nos está viendo a Gerardo chalón a Gerardo a Débora saludo a Silvia Juliana a Riska a Ana a Vinicio chalón a Andrés a Mick Normi a Razzelli Francisco gracias a todos por favor compartan el video me tengo que comprar con la ayuda de H en un stand para aguantarle la cosa en una de las cámaras que se me cae por favor compartan el video y pongan esta enseñanza bien importante en práctica y traten de practicarla hoy todos los días siempre Saku Baruk buenas noches por favor compartan el video